Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Desperado Me he escogido aquí, un poco replantando el huerto Porque he pensado que quizá necesite, yo que sé, coger comida de alguna manera Y recordad que tenemos allí un montón de misiones Y aquí la del gran jefe Hidio Vamos a empezar con esta que parece que es la más importante, ¿no? Mira, a ver, me dejo aquí un poquillo Vamos a hacer unos panes, ya que estamos aquí Un par de pan Bueno, vamos a hablar con este hombre Vale, dice que la ciudad está muy lejos y necesitaré un caballo para poder salvar a mi familia Y dice, ¿un caballo? Nunca he montado un caballo antes Y dice, ¿nunca has montado a un caballo? Habla con Tungo, y él te enseñará Vale, pues tenemos que ir a hablar con Tungo ¡Tungo, Tungo! ¡Juka, Juka! ¡Pim, pim, pim, pim! Ah, me cambié el sombrerito Llevo ahora uno con hierro incrustado Vamos a hablar con Tungo ¿Tungo será una de estas personas? A ver, ¿tú eres Tungo? ¿Quieres aprender cómo montar el caballo? Puedo darte un burro Pero Yo voy a gastar Vale, necesitas un de estos Necesitarás al menos 18 de honor ¡Oh, mierda! Si hubiera tenido 18 de honor Si hubiera tenido... Si no hubiera robado a nadie Habla con Fauma No tengo 18 de honor ¡Mierda! ¿Qué hago? A ver Primero necesitas elegir Eh... Un galgo, ¿no? Amigo, vale Eh... Espérate un momento Necesito una vez que me lo vuelves a explicar Pero no me enteras Vale, primero necesitarás Eh... Taming Taming es como adiestrar Yo no sé Yo no sé Ahora, toma esto Si no sabes Cómo hacer uno Puedo tradearte Un handbook A ver Tradame un handbook Gitana Ah, de verdad Sé cómo montar un caballo Pero Si Tradeamos un poco A ver Eh... Acerca de cómo Montar los caballos Es simplemente haciéndole Botón derecho Con nada en la mano Dándole alimento a tu caballo Eh... Uy, uy, uy Yo casi urtame insuceso Vale Si de alimento Incrementará El ratio de éxito Una vez que los corazones aparezcan Significará Que lo has adiestrado correctamente Ahora Tienes que abrir el inventario Y ponerle una silla de montar Felicidades Bueno Buah, ahí está ¿Tú qué? A ver El salcón will teach you How to ride in no time Vale Esto es para pegarnos de a hostia Venga Venga I'm ready Fly to your house Ah, no tengo horse No tengo horse Igual Voy corriendo así Sin horse Go, go, go No, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ser sin caballo Ay... Creía que era sin caballo Vale, vale Me retiro Berrito, berrito, berrito Totalmente Toma Mis posesiones ¿Lo tengo? No hay para ser ¿Qué hago ahora? Tengo que salir por aquí ¿No? Hago trampas ¿Tengo que ver trampas por aquí? ¿Me cueló? ¿O sí? No puedo Espera Es que estoy atorado nomás A ver ¿Ahora qué hago? La li hago un poco Bueno Voy a salir de aquí Y... Y ahora... Ahora vengo Ay, pues nada Me he tenido que poner El creativo Para poder pasarme esto Aunque sea a mano Porque el tiempo No terminaba de correr Y me han quitado un punto Por un sacheto Y me cago en la leche Que ha marido, panate A ver Hablo contigo ¿Va de dos minutos? Bueno Es su primer intento Hijo de puta Mejor que hable Con el jefe ahora Uy, mira ¿Una torsa me das? ¿Una torsa olímpica? Pero juego No, no me das nada Muy bien He entendido Me cago en la leche, chaval Si es que yo no quería Hacer eso así Me han obligado A ver Tú me dices Que necesito 16 ¿Verdad? Te necesitas 16 Honor Para hacer esto Tú me dices Que haga eso Pero no puedo Dices que haga ¿Qué? Que le ponga una lenta Ah, no Que coja un caballo A ver A este burro Voy a coger Ahora ¿Cuál era? Tú Tú Joder Me tiene que ir a un burro Ay Vale Otra vez ¿Cuál era el burro? Tú eras el burro No pienso ni menta Vamos La comida que tengo Va a ser para mí Mira si hay algún burro Con más corazones No Bueno, pues El que quiera El que quiera Será mío A ver Vas a querer Y lo sabes Vas a querer Y lo sabes Poco a poco Poco a poco Será nuestro Poco a poco Le estoy encabelando Y le pico Todos los burritos Nada Estoy un poco enfadado A ver Es que no puedo Darle comida Bueno, venga Te voy a dar Te voy a dar esto No quieres esto Vale, vale Pues nada Aquí me voy a quedar Hasta que he coja un burro A ver He conseguido mi burro Tengo que ponerle Un anintag Tengo que ponerle Un nombre al burro ¿Verdad? A ver Un momento Ah, vale Ah, que vayas Es que soy un poco Retrasado, ¿no? A ver No, no, no Quiero ponerle un nombre A mi burro Por favor Señor Señora India Señora Chepaca Uy, uy, uy Revirión Revirión en la graja de burro No, no, no Que me quita color seguro Chiquillo Aquí ve caballos Yo quiero un caballo En vez de un burro Ah, pero me dijo que Vale, vale, vale Me dijo que necesitaba 16 de honor Para tener un Me cago en la de ese Si no hubiera robado A esas pobres personas A ver No ¿Cómo le pongo un anintag A esto? No, no sé Es que nunca le he puesto Un anintag A nada Tengo que simplemente Hacer Botón derecho, ¿no? A ver ¿No? Vale, pues Pues no sé cómo hacerlo No siento O sea, tengo que Hacerlo así Quitarle esto Esto Hacerlo así Bajarme Bajarme Bueno, esto aquí Y esto aquí Eh... No No tengo ni idea De cómo hacerlo Vale Y si se lo hago a otro cerdo A otro bajo burro No Vale Pues no sé No pasa nada Hay gente que sabe Y gente que no sabe Ahora que tengo Al burro Voy a hacerlo ¿Tengo munición? Sí Se van a cagar A ver I'm ready Bitch Quiero hacerlo otra vez Eh, ¿ya me dejas hacerlo otra vez? Pues esto es una mentira Yo quería hacerlo legalmente No me dejas hacerlo, ¿no? De nuevo, ¿no? Vale, muy bien Muy bien Parece precioso A ver, ¿y tú qué? Ah, tú cuando tengas 16 de honor, ¿no? Me cago en vuestras madres ¿Ahora qué hago? ¿Con quién hablo? Vamos, burrito No lo quieren en ningún sitio Vamos a entrar aquí Tú tienes que quedarte aquí Y no te me escapes, por favor A ver Señor Ya he hecho eso Vale, toma este mapa Te postreará el camino Hacia Hacia el... De eso, vamos Pues ten cuidado Eh... Creo que tengo miedo De que un... Un arma oscura Intente Defendarte un poco a la mierda Así que No subestimes a Razapo Entonces ¿Cómo lo elimino? Te has que escudirlo por ti mismo Ahora Buena suerte Pica 13 Muy bien Eh Tusa Ven aquí, hombre Que hay que irse a... A robar carteras por ahí A ver ¿Yo dónde estoy? Yo estoy en Chepanoc Este es el establo O sea que tenemos que irnos por aquí Y hay que irse A... Eh... ¿A dónde? Ah, por aquí, ¿no? Tengo que coger el cabinito ¡Vamos! ¿Qué lo mejor le ponemos? ¡Vamos, burro! Ya está Así se va a llamar Burro ¡Vamos, burro! Hay que ir a Cold Asmary Aquí hay vaquitas Uy, la vaquita Entonces aquí se puede coger alimentos No me deja, ¿no? Vale Si veis hay como una especie de sombra por aquí Que solo me deja coger por... Por aquí Esa es que va Pero bueno, no pasa nada ¿Tú corres? ¿O no corres? Bueno, corre... Lo que tienes que correr Cuidado, cuidado con los perros Primero nos cruzaremos con Kaz Chasm Digo yo Hemos llegado a la vía A ver, por aquí se puede coger un poco A ver, coge por aquí, burrito A ver que nos encontramos Soy un... ¡Ah! ¡No, no, no! Vale, 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 vale ¡Lisa! Lección aprendida, lección aprendida No coger por aquí Debes Sale garañas Too much Pero hay cosas Debemos ir, burro Venga No hay miedo No hay miedo Vamos Hay un cofre de más Creo que lo he visto Esto era un... Pequeño aviso Una pequeña advertencia A ver, matalos a todos Rápido Vamos a coger lo que haya aquí Rápido, 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 rápido Vamos a coger lo que haya aquí en este sitio ahora Rápido, 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 rápido Y nos vamos de aquí corriendo Yo he llegado aquí Esto es lo que sale del principio, ¿no? Creo No sé A ver Pero antes que nada Yo tengo que comer un poquito Burrito Un poquito, sí He comido Vale Ver aquí A ver, que he cogido cosas nuevas Esta Aquí tírala Ya tenemos Una espada de piedra Que es muy buena Y un revólver Que es muy bueno también Esto se podemos combinar Luego ¡Ah, mira! Tengo un lazo Tengo un lacito Para llevarte a todas partes Perfecto Pues vamos a investigar por aquí No sé dónde estamos Creo que estamos en... En Cold of Valley No hemos llegado Seguro Creo que estamos en... No sé A ver Esto se puede abrir por algún sitio Bueno, por aquí se puede acoger, ¿no? Intuyo Pues saltar una valla, quizás Por lo que estoy haciendo aquí un poco el canelo, ¿no? A ver No me deja volcar ahí Y por ahí Muy bien Parece perfecto Para mí Ah, por aquí está la entrada Joder, le he dado toda la puta vuelta Ah, hemos llegado a Cold of Valley Creía que no El serios corruptos estará buscándome No estará contento porque he rompido su celda Debería... De cogerle a él antes de entrar Yo no sé qué Y la misión es Elimina al sheriff Esta es la herrería A ver Voy a ponerte al lado de un palo El burrito Te vas a quedar aquí, ¿vale? A ver Lazo Tú Aquí Quieto, ¿eh? Y vamos a ver qué Qué hay aquí en la herrería Mira, una serie de quest A ver Espérate, antes te voy a dejar repiñar todo lo que tengas por aquí Porque soy un gypsy De cuidado Comida Me viene muy bien Me voy a comer Es más Me la voy a comer Aquí tengo semillas que... Espera, estoy guardando por si acaso alguien me las pide No tenga tu que nada Aquí son mojitanos ¿Aquí qué hay? Nada A ver Señor herrero Estos... Estos caballos tienen sed Podría darme algo... Podría poner algo de agua en este... En este de estos Tengo un cubo Solo necesito encontrar agua ¿Aquí hay agua? Pues me la llevo ¿No me dejas que me la lleve? Qué desgraciado Bueno Pues ahí está la misión Sabemos que es la misión que está ahí Solo hay que encontrar un poco de agua en algún sitio ¿El mapa me marca algo de agua? Hmm... No Vale Misión Ponerle agua aquí A este hombre Vamos a ir a... A la tienda de armas A ver Este hombre solo habla Necesita comprarme algún upgrade Uh... Protección 1 Sharnes 1 Power 1 ¿Cuál? Protección 2 Sharnes 2 Power 2 Protección 3 Sharnes 3 Power 3 Flame 1 Infinity 1 Hombre Un Infinity No me diría nada mal Pero es que cuesta 10 Chaval Protección 3 Sharnes 3 Power 3 También estaría bastante bien Pero eso sería para un arma, ¿no? Sí Ahora Protección 3, ¿vale? No sé qué hacer Protección 2 A ver Es que... Es que esto es de... Es de oro, tío Voy a comprarme una mejora de... De protección 2 Solo una Y se lo... Además hace falta ahora una de estos herreros Que está aquí Se lo voy a poner A ver... Eh... A ver... A... Esto de... De gold A ver... Aquí... Aquí Protección 2 Vale Bueno, pues hemos... Mejorado eso un poco It's something Aquí está el salón Aquí no hay nada más que hacer Sabemos que podemos comprar mejoras ahí Vamos a entrar en el salón A ver... Cuenta del nero Vale... ¿Qué puedo hacer por ti, señor? Tengo que me das... Tú no te vas por ahí un cubo de agua, ¿no? No, me da... Pociones guay, pero no... No me interesa nada Uy, un cofre A ver... Munición Dos esmeraldas ¡Oh! Y una espada de hierro Eso sí podemos ponerle cosas... Bravidas Totalmente A ver si por aquí hay algo No, bueno Había que mirar A eso sí A lo mejor nos la setamos, ¿eh? A la espada de hierro Porque esto ya mira Esto aquí se va a quedar Teniendo lo que tengo aquí Esto también lo tiro Y la espada de hierro ¿Dónde está? Aquí Teniendo eso Esto lo tiro Eso lo dejo ahí Y no lo quiero para nada A ver Aquí hay una persona Que nos va a dar Un así de quest también Este salón Está muy... Muy parado Va a decir Un poco de música Le daría vida a este lugar Vale Quiere que encuentre Una pieza de música Y se la ponga ahí Perfecto Y aquí que habrá Tienes armas, parece ¿Cómo puedo ayudarte, señor? Vale Me da armas Sale Nada No me das nada que quiera Puedo juntar estos dos Revolveres Un revolver un poco mejor Bueno, es que es un bow Pero en realidad es un revolver Y aquí está el sheriff Hay que matar al sheriff Misión principal Lo matamos Y lo dejaremos por aquí Creo A ver Sheriff Te voy a partir toda la cabeza Espera aquí Toma Toma Ey, eres tú Me acabaste Perfecto Es que fácil, ¿no? Tenemos cinco, dolor Ya puedo coger el caballo De otro sitio Pero vamos Ya lo voy ahí Mi familia tiene que estar Indemano No sé lo que es indemano Pero bueno Es mejor que me prepare Para enfrentarme a Razapo Vale Salva a tu familia Ok Un momento Salva a tu familia Desde las ruinas Manor No sé dónde está A ver Abre Sí Esto me llamo ¡Oh! Es un sombrero de diamante Estamos ya Equipándonos de una manera Bastante, bastante cheta A ver Botas de hierro Vale Me quedo las de oro Tampoco son tan malas A ver Aquí están Se busca Sir Vladivir Nigel Van Tenley Y Holm Day Muy bien ¿Dónde está el burro? Aquí Me falta por explorar Todo esto Todo esto lo vamos a explorar En el siguiente episodio Y... ¿De aquí puedo coger primero agua? Vamos a mirar Tampoco me deja coger ¡Ah! Sí, espérate Vamos a completar una misión Vamos a completar la misión Del herrero Vamos a poner aquí un poco de agua Toma señor ¡Yeeh! Y ahora sí que sí Vuelve aquí al lado De mi fiel corcel Le vamos a llamar Burro Y... Hasta el siguiente Episodio del amor ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Brrr!